...y ganate en cero kilómetro. Qué producción la nuestra, ¿eh? Hoy eligió una paleta de colores y decidió que el contenido del programa iba a ser en amarillo. Fantástico, sí, por colores. Organizamos temas por colores. Es una coincidencia, pero la verdad que no queríamos dejarla pasar y coincidencia que en todo caso tratamos de usufructuarla. Son 10, como el número de nuestro canal, los años del portal amarillo. Y le agradecemos especialmente a su director, el doctor Juan Triaca, que nos acompaña en esta sobremesa. Hablar un poquito, no solo de estos 10 años, que bueno, que tienen una historia de construcción colectiva compleja, que ha tenido momentos más difíciles que otros, pero que también, como en este, quizás están valorando hacia dónde seguir. Porque la realidad ha sido muy cambiante también, justamente en el tema que ustedes trabajan. Bueno, gracias por la invitación. Con gusto, al contrario. Lindo conmemorar, aunque es una tarea así, sin duda, compleja. Me gustó porque es una cosa que conceptualmente respetamos y queremos mucho, esto de construcción colectiva. Yo creo que de estas cosas se entra en colectivo y también se sale en colectivo. Y allí tienen psiquiatras, psicólogos, toxicólogos... Medicina interna, educadores sociales, trabajadores sociales, talleristas... La interdisciplina. Es una colmena. Cuando dice, se entra en colectivo y se sale en colectivo, yo interpreté, se pueden interpretar varias cosas, pero es algo que a mí, en general, me subleva. Cuando, claro, cuando se centra el foco del problema en la droga. Y en realidad es una realidad muy compleja, donde interviene obviamente un factor psicoactivo, un individuo, un entorno del individuo. Así es como entra el adicto al portal amarillo y las chances de que salga tienen que ver con que algo de eso o muchas de esas cosas o todas esas cosas cambian, ¿no? Que no es tan sencillo, que es mucho más que una adicción física, ¿no? Total y plena coincidencia en el concepto, porque por eso lo de la interdisciplina. Es tan complejo que se necesitan muchas miradas que trenzadas y en colectivo traten de dar una respuesta. ¿Le agregaría a esto que tú traes lo social? ¿Estamos en la sociedad de consumo? Y dices, bueno, para hacer tenés que tener. Y hoy somos mucho más como consumidores que ciudadanos. Y además, si querés ganar más horas para producir más, para ganar más dinero, hay algunos productos de uso que se venden en cualquier minichop, que tienen más cafeína, consumís psicofármacos y te duele la cabeza, me claro, contar otra cosa. Que no es estrictamente una adicción, pero puede llegar a serlo, ¿no? Pero, pero, sí. A mí como psiquiatra, además, me duele en prenda todo el tema de los psicofármacos. Bueno, claro. El uso y la desviación que muchas veces se hace de ellos es un gran capítulo, que a veces también es una de las sustancias medio invisibilizadas. Como es el alcohol, que es otro de los temas que tocaban, escuchaba esperando un poco, con el tema de los accidentes, por ejemplo. O sea, está ya con muchísimo consumo en nuestro medio. Tenemos más de 260.000 uruguayos con problemas de consumo de alcohol. Con problemas. Solo de alcohol. No consumidores habituales o de vez en cuando un vaso. Si no, con consumo problemático. ¿Cuántos dijo? Más de 261.000. La última encuesta nacional de hogares. Eso da consumo problemático. Problemático. Gente que consume alcohol y se genera, o genera problemas. Que no puede parar, por ejemplo. Exactamente. Y ahí empiezan los cambios de conducta y eso puede terminar desde en delincuencia hasta en violencia. O sea, es terrible. Pasando por problemas hepáticos, neuropsiquiátricos. Sí, o familiares, sociales. A ver, déjeme comparar cifra con cifra. 260.000 personas con problemas de alcohol, con problemas de cocaína. 10.000, muchísimos más. ¿Marihuana? 20.000. 20.000, hay un consumo mayor. Pensando en problemas, mucho más marihuana que cocaína. Mucho más marihuana que cocaína. Y si hablamos de estas cosas que se usan ahora según los belgas que llegan al aeropuerto de Cabajo. Las drogas de Cinti son muy poco frecuentes, menos del 1%. Bien, pero ¿ustedes han tratado a algún tipo de paciente? Por el tipo, al ser un centro público de determinada población, el sesgo sociocultural de estas sustancias está por otros lados. ¿Quiénes sí se atienden en el portal amarillo? ¿Qué edad tienen que tener? Mayores de 12 años para el dispositivo ambulatorio, mayores de 15 para el dispositivo residencial, que es de la internación, y tienen que ser usuarios de ACE. Eso es lo que, claro, se forma parte del sistema de ACE, pero se ha convertido hasta tal punto en una referencia. Vos pensás, si hay alguien con un problema, que vaya al portal amarillo. Eso es una... Quizás por la originalidad del nombre, pero bueno, y por el servicio de presta, de luego. Y un poco por el equipo que si bien es grande en lo interdisciplinario, numéricamente y en calidad... ¿Usted me dice que trata niños de 12 años? Sí. Sí. No es... Y este es uno de los desafíos, porque esta cosa de los 10 años y hacer un balance, digamos... Sí, sí. Es uno de los desafíos, porque llegan muy pocos niños menores de 15. Bien. Llegan muy pocos, y es un desafío, porque sabemos, y los números dicen que hay consumos problemáticos a esas edades. Entonces, este es un desafío. El desafío de que lleguen más alcoholistas, también, llegan muy pocos. Pero ahí está muy extendido el tema de alcohólicos sanos, como grupo que te ayuda. Es una malla que sostiene mucho, ¿no? Que respetamos muchísimo. Pero ¿sabe que miro los números y nos encontramos nuevamente, María, con los ninis? Sí. O sea, con adolescentes pobres. En su mayoría, 18 a 25, bueno, un poco más que adolescentes, jóvenes, ¿no? Si bien es una generalización, a veces no gusta hablar de... No, 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 pero de adolescentes vulnerados. Claro, el 70% que comenzó ciclo básico y no lo finalizó. Sí. Con 60 y pico por ciento de antecedentes de consumos problemáticos en la familia de origen. Padre o madre. Con deserción del sistema educativo en forma muy importante. No llega al 15% de lo que dice que terminan. Trabajadores de bajos ingresos, desocupados. Trabajadores, 70% de desocupación en la población que nosotros asistimos. Todo este par de vulnerabilidades no es el origen, pero tiene que ver. Y lo de salida por el lado de la rehabilitación, a través de poder insertarse en algún medio educativo o a nivel laboral, son efectos terapéuticos muy importantes también. Pertenecer a un grupo relativamente sano es un cabito a la salud, a estar más sano. Hay una televidente que se llama Claudia que dice, atendí a mi hija en la... Ahí, la verdad, no entiendo por qué tienen que ser voluntarios. Hay un momento en el que se necesita, de esa manera, esa persona que es adicta, como ustedes no valoran o no entienden por qué no se dan cuenta que a esa persona la domina la droga. Y que entonces, al perder la voluntad, de alguna manera, o al ser dominado por la droga, esta persona dice que nunca iría. Yo les puedo asegurar que cuando tomé conciencia de que luchaba contra esa droga, recién ahí pude sacar adelante a mi hijo. No sé si es hijo o hija, porque al principio dice hija, pero de cualquier manera eso no de menos. Lo interesante... Senómeno el planteo, Claudia, porque nos ayuda a aclarar a algunos malentendidos que dos por tres se dan. Digo, es decir, el dispositivo del portal es de puertas abiertas. Por eso lo de la voluntad. O sea, si yo me quiero ir, el equipo, por supuesto, que va a tratar de convencerme que me quede y me va a explicar de por qué yo necesito un tratamiento. Pero no me puede obligar a que yo me quede en la institución. O sea que no hay camisa de fuerza ahí adentro. Exacto. En nuestra institución. Ahora, hay otras instituciones en el sistema de salud que sí tienen estos dispositivos cerrados, donde a través de una internación compulsiva. Ahora, una cuestión más que me da pie este comentario de la televidente, un poco lo que decía Gerardo hoy, es decir, siento una entronización de la droga ahí. Lo que la droga le hizo y es así, la persona desaparece atrás de la droga. Ahora, lo que hay que hacer es que el individuo vuelva a aparecer y posicionarse como tal. Entonces, de repente hay un momento que se necesita lo compulsivo. No será en el portal, será en otro de los efectores de ACE. Bien. Y luego viene al portal. Esto pasa muy frecuentemente. Que de repente se inicia el tratamiento en otro institución y luego vienen al portal. Tenemos que seguir cerrando, María, pero doctor, a ver, ¿cómo se lo puedo plantear? Porque se entroniza la droga, decía usted. ¿El problema es la droga o la droga es el emergente de un problema que si no se planteaba con la droga, seguramente se planteaba antes o durante o después de la adicción en otro tipo de comportamiento? Entonces, es decir, el problema es el abandono, el problema es la falta de amor, la falta de contención familiar, la falta de referentes positivos. Sin duda son estos basamentos carentes en los orígenes los que están incidiendo en una vulnerabilidad. Hoy se está hablando con mucho más fuerza, por suerte en el mundo, de que la droga es lo que menos importa. Es decir, la sustancia... Yo siempre cuento de chicos que me decían, no permitas que te abran, que te destapen la botella al lado tuyo porque te pueden meter algo adentro y vayas a ver, te hace adicto. Bueno, esto no es así, es exactamente al revés. Es mi vulnerabilidad la que me hace depender de un objeto. Y acá hablamos de drogas y otros objetos. El juego, el sexo, el sexo, los otros. Sí, claro, las relaciones. Los otros. Que los otros me quieran. Que los otros me quieran desesperadamente. Desesperadamente. Y si el otro no me muestra, no soy. Entonces ahí quedo en una trampa complicada. ¿Está arrepentido de haberse hecho psiquiatra? De ninguna manera, de ninguna manera. Con mucho gusto me levanto a hacer lo mejor que puedo todos los días. Muy interesante su responsabilidad, su trabajo. La verdad que hay muchas consultas por parte de los televidentes. Gente que dice si eso no funciona bien ahí dentro y después cuando vuelven a la realidad cotidiana, esa realidad vuelve a ser seductora. Ustedes pretenden sacarlos fuertes. Y la importancia de trabajar con el usuario en sí, pero también con su familia y con el entorno de la comunidad. Combinando la variación de todos estos actores, el pronóstico cambia para bien muchísimo. ¿Qué hacemos en un trabajo cuando un compañero adicto se reintegra? Le damos la bienvenida, ignoramos que sabemos dónde estuvo. No, yo creo que hay que poner las cosas, en general, ¿no? Poner las cosas arriba de la mesa y desde el respeto y la empatía hablar claramente. Yo sé lo que te pasó, estoy a la orden para ayudarte y vamos arriba. Y bueno, y si necesitas algo, estoy y bueno. Lo mismo que en casa. La vergüenza todavía en los adictos, en los familiares. Sí, sí, sí. Por suerte sí. Por suerte sí. La vergüenza como motor con el cual uno terapéuticamente puede trabajar en ese sentido es muy útil. Porque si no, no me pasa nada. Claro, claro. Vale todo y eso es complicado, ¿no? Lo mismo en casa. Sí, con esto de las conmemoraciones, muchos compañeros invitaron a algunos usuarios, preferimos decir nosotros. No les dicen pacientes. Que pasaron por el portal y que vinieron. Y hoy recibieron, es decir, unos comentarios, cuentos en lo que estoy, construí una familia, estoy trabajando. Digo, me importa mucho este mensaje porque de dos potencias no se sale, no se puede. Claro, sí, alguno anteriormente. La droga me hizo y la... Bueno, sí, claro que se puede, se sale, pero en colectivo. Por eso que no se arrepintió de ser psiquiatra. Gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por la invitación. Y para conmemorar estos 10 años, Gerardo Sotelo... Y se toma unos mates con salud y flora. Le va a obsequiar generosa. Para él es un gesto de un desprendimiento que usted puede sentirlo claramente, ¿eh? Con 5 kilómetros, además, 5 kilómetros. Eso no es una indirecta, quédese tranquilo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Felicitaciones por todo lo logrado. Y en la medida de lo posible estamos dispuestos a seguir colaborando por todo lo que hay por hacer. Sé que sí, agradezco la invitación y bueno, la posibilidad de estar acá con ustedes. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Gerardo promete dar la yerba y nosotros volver mañana para compartir con ustedes un nuevo programa de la tarde en casa. Presento Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro.